1.7 millones de dólares a la economía, toda vez que existen riesgos, más del 90% son mil pymes que generan 80%. Dame 20 minutos de tu tiempo y yo a cambio te daré información sobre los temas más relevantes en materia de comercio exterior, fiscal y aduanas con un toque humano. Y Hagamos un Trueque, un podcast de TLC Magazine México. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Bienvenidos a Hagamos un Trueque. Me da muchísimo gusto verlos. Muchas felicidades a todos los maestros. El día de hoy, ¿no? Gracias por compartir siempre conocimientos. Yo creo que eso es una vocación. Los que nos gusta dar clases, tenemos ese corazón de compartir un poquito de lo que nos han sembrado en el camino profesional y de la vida. Y bueno, me da muchísimo gusto saludar al doctor Máximo Carvajal que se encuentra aquí. Doctor, le mando un abrazo muy grande. Se va a caer el cielo porque ya vio quién está aquí, tanto yo como él. No, no, no. No lo puedo creer. Lo que mis ojos ven a los dos juntos en este Día del Maestro es de veras inusitado. Tener a don Octavio, a maestros de maestros. Bueno, nomás porque es día quince de mayo. Ojalá todos los días fueran quince de mayo, mi querido Octavio. Y bueno, nos da muchísimo gusto verlos. Y bueno, también que al maestro Héctor Castro que se está conectando también como panelista. Y bueno, al maestro Omar Garibó. Omar, muchas gracias por estar aquí. Gracias por hacer el Trueque. A ustedes, gracias por invitarme. Encantado, un gusto verlos como manifiesta el doctor. Ahora sí que verlos juntos es un agrado. Se ve que no están en Tijuana, nos están sacando los agregados. Este, pero aquí estamos sintiéndonos cerca a pesar de que estamos en línea. Pues estamos casi a cincuenta grados en la ciudad de Mérida. ¿No? Nosotros estamos como ver muy, muy veraniago, con mucho verano por acá. Octavio está con guayabera. Pero bueno, hoy hay un tema muy interesante, sobre todo que nos pone este, de nervios cuando hablamos de todo lo que es del IMSS, que es recurso de inconformidad ante el IMSS, que el día de hoy nos acompaña el maestro Omar Garibó. Este, Octavio también, bienvenido a hacer un Trueque. Ya te extrañábamos aquí en Hagamos un Trueque. Bueno, pues buenas tardes a todos, mi querido sensei y maestro Máximo Carvajal, que voy a tener el privilegio de que nos acompañe la próxima semana a un evento muy significativo que tenemos de la toma de protesta en la confederación, donde espero que nos acompañen, si no presencialmente que se conecten, donde van a estar varios secretarios de gobernación, del trabajo, de economía, de turismo, algunos presidentes de asociaciones, por supuesto el doctor Máximo Carvajal, el doctor Andrés Rodeponce, bueno, varios amigos que lograron incorporarse a ese evento que me parece que va a ser muy bien interesante. Y no me podía perder el día de hoy, pues escuchar a mi amigo Omar, cuando me dijo Daniela, es que va a estar Omar Garibó. Digo, claro, pues si hasta estuvo en la maestría con nosotros, sí es un destacado abogado que siempre fue muy participativo y se nos atravesó la pandemia, pero es una persona que desde el tribunal, recuerdo que ahí andaba haciendo sus pininos, desde antes de que estuviera con nosotros la maestría, y un tema que no es menor, o sea, a lo mejor no es el tema con el enfoque de la organización, porque la organización y el truque, pues está enfocado en el comercio exterior y aduanas, pero en la formalidad en México, todos pasamos por el IMSS, todos tenemos que ver con este instituto los que estamos en el sector privado. Entonces, dije, voy a escucharlo, porque ahora Omar, te he de comentar que estoy participando como consejero técnico del H Consejo del Instituto Mexicano del Seguro Social, que es una organización que es tripartita, en donde una de las partes es la representación empresarial, o sea, es una parte trabajadores, otras son empresarios, y otras es gobierno, luego se cree que el IMSS es del gobierno, no es del gobierno, el IMSS es de los empresarios, de los trabajadores, y el gobierno lo administra, entonces, digamos que nosotros aportamos, los empleados son los dueños, y el gobierno administra el recurso. Entonces, dije, quiero escuchar qué es lo que nos va a decir, porque el recurso de inconformidad, pues bueno, pues es una medida que existe, y entiendo que sigue siendo eficiente. Entonces, enhorabuena, mi querido amigo, y Doc, ya puestísimo para vernos el martes, ¿eh? Ya estamos ahí, mi querido doctor Carvajal, el martes nos vemos por allá, me va a dar gusto saludarlo. Bueno, pues, qué bueno que estás aquí, Octavio, y bueno, para comenzar, me gustaría compartir la semblanza del maestro Omar Garibó, si me lo permiten, él es licenciado en Derecho por la Universidad Autónoma de Guadalajara, maestro en Derecho Fiscal por Trayano College, desde 2021 a la fecha ha cursado el doctorado en Ciencias de lo Fiscal en el Instituto de Especialización para Ejecutivos Campus Monterrey. Desde el año 2005 se incorporó a la asesoría corporativa para el grupo empresarial de la Universidad Autónoma de Guadalajara, donde su principal función era la atención de asuntos relacionados con temas fiscales, administrativos, y seguridad social, atendiendo giros empresariales como hoteles, gasolineras, sector inmobiliario, periódico, ocho columnas, Mercedes Benz, equipo de fútbol tecos, entre otros. Del año 2009 a la fecha se ha dedicado a la ciudad de Tijuana a la asesoría legal y litigio como abogado independiente a través de la firma legal contable G.O. Consultores de Occidente, de la cual es socio director jurídico, donde asisten a los empresarios en el área corporativa, fiscal, administrativa y de seguridad social. Algunos de los clientes actuales son IPEC Industrial, Media Atención, Transporte Escalfia, Javo Maquiladora, Pipipe, Servicios, Dental Imagen, Tarifas Internacionales, Clima de Japón, Hospital Nova, entre otros. Así que, bueno, pues, con este tema de recurso de inconformidad ante el IMSS, te damos la bienvenida, Omar, y muchas gracias por hacer el cueca el día de hoy. Al contrario, nuevamente ustedes por la invitación. Y ahora sí que el destino me ha llevado a atender asuntos del IMSS, precisamente en el 2005, cuando egreso de mi alma al mate de la Universidad Autónoma de Guadalajara, nos lleva a enfrentar esta situación de que la universidad contaba con su sistema interno de seguridad social, luego con el cambio de gobierno y demás, atendiendo a lo que marca la ley del seguro social, que cuando hay una relación laboral, los patrones están obligados a incorporar a los trabajadores al instituto. Y bueno, se vino todo un tema de litigio, prácticamente determinaban créditos fiscales, que es la liquidez de lo que va a cobrar el instituto de 10 años hacia atrás, inclusive más de los 5 que marca la ley por tema de caducidad. Y así fue como le entramos al tema del seguro social y del litigio. Hoy en día tenemos un REFSE, tenemos muchas cuestiones que implica el cumplimiento de los pagos oportunos en materia de seguridad social. No se diga en comercio exterior, también hay requisitos para efectos de tener cierta cantidad de trabajadores y obtener las certificaciones. Entonces, como efectivamente comenta Octavio, esto es muy amplio, no es nada más una cuestión de un mero trámite en sede administrativa. Tiene sus pros y sus contras. Los patrones hoy en día no es tanto de que no quieran pagar el tema de las cuotas o patrones que les corresponde. Muchas veces la falta de liquidez o el tema del dinero, como comentan, es lo que impide el pago, sobre todo porque la carga mayor la tiene el patrón, aunque la aportación es de manera tripartita entre el Estado, el trabajador y el patrón. No obstante ello, tendremos que buscar este dinamismo para que la empresa siga operando, siga realizando su actividad y si no trae liquidez, podemos ingresar un recurso de inconformidad, que es un medio de defensa que tienen los patrones en sede administrativa ante el mismo instituto y obtener una suspensión para que no vayan a embargarle cuentas bancarias o bienes y puede estar operando y en su momento poder acceder a estas facilidades administrativas que tiene el propio instituto, como son los convenios para poder pagar a plazos y de esta manera que no quede sin liquidez el patrón. Y a grandes rasgos vamos a abordar esta cuestión de la dinámica del recurso de inconformidad y lo voy a hacer propiamente desde lo que en realidad pasa al momento de que el instituto o sus ejecutores llegan a las empresas. Entonces, si me apoyan, no sé si me van a apoyar con la presentación o yo aquí proyecto. ¿Y si nos ayudas? Sí, déjame conseguir su presentación. De hecho, por lo pronto les comento. El recurso de inconformidad es un medio de defensa y un medio de defensa se traduce en ese derecho que todas las personas tenemos por el hecho de ser personas. Llámese un juicio de nulidad, llámese un amparo o un recurso de inconformidad que es el caso. No debe de haber gran tecnicismo ni formalismo para presentar este tipo de medios de defensa porque el Pacto de San José-Costa Rica y otros instrumentos internacionales señalan que los estados que forman parte de ello deben de facilitar este tipo de medios de defensa. El recurso de inconformidad entra, digamos, de manera paralela o por decirlo así, es el homónimo de lo que vendría siendo el recurso de revocación ante el SAT o en su caso del recurso de inconformidad ante el Infonavit. Estos son los tres medios de defensa que normalmente utilizamos los que llevamos asuntos fiscales o de seguridad social para tener una primera opinión de un acto ilegal contra una autoridad. Prácticamente le vamos a presentar a la misma autoridad una consideración de una ilegalidad y ellos nos van a resolver. Sí es cierto, lo primero que se nos viene a la mente es que ¿para qué le presento yo un medio de defensa a una autoridad que es la que me está liquidando? Si es juez y parte. Tiene sus pros y sus contras, la experiencia en sí es la que nos ha dicho si nos vamos en sede administrativa porque podemos obtener una suspensión del procedimiento de embargo o nos vamos directamente al Tribunal Federal de Justicia Administrativa porque es optativo y optativo se traduce en si queremos nos vamos en sede administrativa ante el IBS o nos vamos al Tribunal Fiscal más conocido y coloquialmente por tradición lo nombramos así. Hay sus excepciones en cuanto al tema de amparo indirecto, sobre todo en tema de auditorías, pero es algo que lo veríamos aparte. Ahorita nos vamos a enfocar a el medio de defensa ordinario, el que es ante sede administrativa. La siguiente. Bien, ¿qué legislación es la que aplica? Me comentaba un maestro cuando yo estaba en la universidad en aquella época del 2002-2003, me decía, los actos de autoridad nos van a decir la ley que aplica. Y sí es cierto, cuando una institución, una autoridad del Estado nos notifica un acto definitivo, que ahorita vamos a ver en qué consiste un acto definitivo, que son los que pueden ser impugnados, nos va a decir cuáles son las leyes que aplican al proceso. En este caso aplica la ley del Seguro Social, aplica el reglamento del recurso de inconformidad y de manera supletoria el Código Fiscal Federal. ¿Por qué supletoria? Porque al final de cuentas el Código Fiscal Federal, porque estamos hablando de autoridades federales, es quien trae mayor regulación legislativa respecto a los actos de las autoridades fiscales. Luego entonces, para saber cuál es el formalismo de la notificación, para saber cuándo caduca un crédito fiscal, cuándo prescribe, cuáles son las reglas de una auditoría, para saber cuáles son los elementos que tiene que tener un acto para considerar que es legal, que es acorde a lo que marca la ley, nos vamos a ir al Código Fiscal, para saber en qué consiste una cuota obrero patronal, cuándo se debe de pagar, quiénes están obligados y toda esta regla propiamente de la aportación que le corresponde al patrón, nos vamos a ir a la ley del Seguro Social. Pero hay un reglamento, que es el reglamento del recurso de inconformidad, que nos va a dar esas reglas o esos pasos a seguir para nosotros presentar este medio de defensa. En el lado derecho van a observar otras legislaciones, pero eso ya sería, si nos vamos al Tribunal Fiscal, tendríamos una ley que la ley federal es el procedimiento contencioso administrativo. Si nos vamos al juicio de amparo, tendríamos la ley de amparo. Y si vemos otras alternativas de solución de conflicto que aplica el caso porque es una autoridad fiscal, pues nos podríamos ir a PRODECON, porque PRODECON hace sus veces de intermediario para resolver ciertas situaciones que se dan con autoridades federales fiscales. y sabemos que se da mucho con el tema del SAT. El IMSS no excluye de los temas alternativos, al contrario, es parte de las autoridades que más van a este tipo de procedimientos, sobre todo en las auditorías. Cuando deseamos optar por resolver una revisión, cuando nos notifican el oficio de observaciones, sobre todo, acudimos a PRODECON y PRODECON es quien nos facilita llegar, a lo mejor, a un acuerdo con la autoridad y evitar que siga la auditoría. Como comentario, ahorita en enero se acaba de publicar una ley federal de solución de controversias en materia fiscal federal, donde ya se está dando la oportunidad para que los tribunales federales, en materia fiscal, administrativa y seguridad social, realicen las adecuaciones correspondientes para que tengamos esta opción de acudir a estos juzgados y tribunales a resolver ese tipo de conflictos de manera alternativa. Imaginemos este caso de que presentamos una demanda y al contestar la autoridad proponga que podamos llegar a una alternativa de solución de conflicto y que el crédito fiscal o lo que nos liquidó la autoridad, más o menos es un millón de pesos, y haciendo un ajuste en sus números y conforme a las facultades que pueda tener el fisco federal, opte por hacer una propuesta de que págame el 50% del crédito fiscal y en pagos y de esta manera podemos solucionar el conflicto que tenemos en el tribunal. Son alternativas, lo comento porque es una tendencia que se va a dar muy pronto, todavía estamos en esta etapa de los 180 días que señala uno de los artículos transitorios para que puedan los tribunales y los juzgados realizar las adecuaciones técnicas, estructurales y legislativas para poder acceder a estos mecanismos. La siguiente. Bien, como efectivamente lo comentaba Octavio, cuando se nos viene a la mente el IMSS, consideramos que el hecho de decir Instituto Mexicano del Seguro Social es una autoridad al 100% que hay un servidor público que se llama director general y que él digamos es el mandamás del instituto. Bueno, lo cierto es que el Instituto Mexicano del Seguro Social es un órgano colegiado, no lo dirige una persona, sino que está representado efectivamente de manera tripartita por representantes patronales, empresarios, el gobierno, y de esta manera es como se organiza. Si bien es cierto, existen las unidades administrativas y existe un director general a nivel federal, lo cierto es que esa representación colegiada federal se divide en los estados a través de delegaciones donde existe un delegado del instituto, existen subdelegados, existen oficinas para cobros, y existe un órgano en particular que es el Consejo Consultivo Delegacional, que es donde nosotros vamos a presentar o más bien vamos a dirigir nuestra inconformidad, nuestro medio de defensa. Y es este órgano colegiado local que va a determinar si es procedente o no la inconformidad. Por eso cuando nos llega a nosotros una determinación de cuotas obrero patronales que no pagamos a tiempo, y me refiero a que no pagamos el 17 de cada mes, como más o menos se pagan los impuestos, ya el siguiente día el ejecutor está acudiendo a nuestro domicilio fiscal y está notificando, valgueme la redundancia, la determinación de ese adeudo de cuotas obrero patronales, y ya estamos teniendo la oportunidad de poder ir a presentar este recurso inconformidad y quien va a resolver es el Consejo Consultivo. Aunque fue la ejecutora, llevaron la notificación y el documento que nos están notificando es firmado por el subdelegado, el que va a resolver es el Consejo Consultivo. Y más o menos de esta manera es como está integrado el tema del IMSS a nivel federal y a nivel local. Seguimos con la siguiente presentación. Si voy un poquito rápido, con toda la confianza, me pueden interrumpir, levanta la mano, porque 45 minutos o poquito más, créanme, hay que hacer un esfuerzo. Bien, a manera de resumen, los órganos superiores del Instituto Mexicano del Seguro Social, aquí entre paréntesis, yo señalo los artículos que es el fundamento legal que decimos los abogados, es el 257 de la Ley del Seguro Social y el artículo 9 del Reglamento Interior del Instituto Mexicano del Seguro Social. Tantos reglamentos y tantas leyes que dicen por ahí que por algo insistimos los abogados. Tenemos que, tiene que crearse una figura profesional para tener todo este compendio e interpretación de leyes. Bien, la Asamblea General es precisamente la que representa al Instituto, es 30 integrantes, 10 ejecutivo federal, 10 organizaciones patronales, 10 organizaciones de trabajadores, 6 años con opción a reelección, dirigida por el director general que forma parte de esta Asamblea. Tenemos un consejo técnico, Consejo Técnico Federal, es un órgano de gobierno, representante legal, administrador del Instituto, son 12 integrantes, 4 de cada representación, 6 años con opción a reelección y tenemos órganos de vigilancia como puede ser la comisión de vigilancia y en su caso el director general que es nombrado por el presidente de la república. Este es nombrado, como lo comento, por el presidente de la república, pero él forma parte del órgano supremo de lo que vendría siendo el Instituto Mexicano del Seguro Social. ¿Seguimos? Bien, a nivel local, ¿qué es lo que tenemos a nivel local? A nivel local tenemos una delegación, las delegaciones en el país están divididas por zonas, si aquí en Baja California tenemos la delegación de Baja California y tenemos la subdelegación tijuana, por la extensión que tenemos de población de territorio, pues ahorita nada más tenemos una subdelegación aquí en Tijuana, quizá el día de mañana se pueda prestar a tener otra subdelegación para el lado este, a lo mejor de la ciudad, que es donde está creciendo mucho. Por ejemplo, en Jalisco está la subdelegación Hidalgo, está la subdelegación Juárez, está la subdelegación Reforma y hay como dos más, si no me equivoco, desde aquel entonces en que yo estuve eran esas tres en Jalisco, pero se pueden ampliar las subdelegaciones para que tengan esta facultad que denominamos nosotros los abogados de competencia territorial y material. Territorial se traduce en que en esta zona le va a corresponder a la subdelegación de Tijuana y aquella zona le corresponde ahora sí que a la otra subdelegación y la material es prácticamente que tenga que ver con el tema de lo que la ley le permite en materia de seguridad social a las subdelegaciones. Seguimos. Bien, ese es el fundamento legal respecto al tema de la desconcentralización de la administración del Instituto Mexicano del Seguro Social. Tenemos a nivel local esas unidades médicas o de servicios, tenemos las subdelegaciones y la oficina para cobros, que aunque en la práctica, por ejemplo, aquí en Tijuana, está la subdelegación de Tijuana y hay una oficina en la parte de abajo que es la oficina para cobros, lo cierto es que estructuralmente la oficina para cobros depende de la delegación, no depende del subdelegado. Incluso en la práctica llega a haber esa cierta fricción de que uno va con el subdelegado a tratar de convenir algunas cuestiones, luego le baja la indicación al jefe de la oficina para cobros y a veces como que ceden o no ceden, porque al final de cuentas la oficina para cobros tiene su representación directa en la delegación. ¿La que sigue? Bien. Parte de las atribuciones que tienen las delegaciones es esta cuestión de poder cobrar, de poder cobrar esas cuotas obrero patronales. ¿La que sigue? Cuando hablamos de cuotas obrero patronales o hablamos de lo que el instituto está obligado a cobrar, nos referimos a la llamada COP, cuota obrero patronal, y nos referimos al RCB, que es el retiro 60 y vejez. La cuota obrero patronal, los patrones la deben de pagar cada mes el 17 del subsecuente, antes del 17 del subsecuente. Si ahorita estamos en mayo, tenemos para pagar lo que corresponde a mayo hasta el 17 de junio o antes del 17 de junio. Después de esa fecha, si el instituto acude a través de su personal a notificarnos, nos van a imponer una multa del 40% porque ya es un pago extemporáneo. Luego tendríamos la oportunidad de recurrirlos si consideramos que el acto es ilegal. Y así, el tema del RCB se paga de manera bimestral y en el año tenemos seis bimestres. Lo de enero y febrero se debe pagar a más tardar el 17 de marzo. Si no se paga, más o menos conforme les doy el ejemplo de la cuota obrero patronal, pues nos van a imponer la multa y en su momento listo va a requerir de pago. Entonces, al referirnos del tema de los pagos que le corresponde al instituto cobrar, es la cuota obrero patronal que va más en atención al tema de lo que se aporta de manera tripartita para la atención médica, para las ramas de seguridad social, a que tienen derecho los trabajadores y el retiro de sentencia y vejez atiende más bien a esa aportación que se va a la subcuenta de los trabajadores para el tema del hiponavit y para su retiro. ¿Seguimos? Este es el artículo, es el fundamento legal de este medio de defensa que se llama el recurso de inconformidad, donde se establece en el artículo 294 que los patrones y los asegurados tienen derecho para poder presentar este recurso de inconformidad. Ya la cuestión del cómo lo voy a hacer, lo voy a encontrar en el reglamento del recurso de inconformidad. Siguiente. Y así, en su primer artículo, en el reglamento del recurso de inconformidad, vamos a encontrar que se tramitará conforme a las disposiciones de este reglamento y a falta de una disposición expresa, supletoriamente, el código fiscal. Y en su caso, también la ley federal del trabajo. ¿Por qué? Porque hay cuestiones que en las leyes no se establecen o en los reglamentos y tienen que entrar estas leyes que nosotros denominamos como leyes supletorias y en este caso aplicaría de manera supletoria el tema del código fiscal de la federación. ¿Seguimos? Bien, ¿contra qué procede? Ya les estaba hablando mucho de la estructura del instituto, qué puedo presentar, pero en sí contra qué yo me puedo quejar por decirlo así, inconformar. Cuotas del IMSS que les comentaba, llámese Cuoto Europeo Patronal o RCB, capitales constitutivos, ojo, ¿cuántas veces no se accidenta un trabajador, estoy dentro de los cinco días que me marca la ley del Seguro Social para darlo de alta, no lo di de alta, se accidenta, va a la clínica del IMSS, literalmente lo atienden, lo hospitalizan y luego llega al instituto y dice, oye, el trabajador me dijo que trabaja para ti, yo chequé los registros, no lo tenías dado de alta y vengo a cobrarte lo que yo gasté en su atención médica, eso es un capital constitutivo y eso el instituto sí o sí tiene facultades para ir a cobrarlo a los patrones, claro que todo implica, si no lo pago en tiempo y en forma, la actualización recargo, aquí no hay propiamente un interés, eso es más de un tema mercantil, aquí es actualización y recargos por precisamente no cubrir el pago cuando se debió de haber realizado, si el instituto me impone multas que se da mucho esto, yo tengo hasta el 17 para pagar el tema del IMSS, no lo pago, lo pago el 18 pero el 19 va el del IMSS, el notificador, literalmente me hace del conocimiento que yo omití el pago en tiempo y forma, me impone la multa, me entrega lo que le llamamos la cédula del IMSS y ya viene el 40% considerado de la cuota omitida, imagínense un pago de cuota mensual de 500 mil pesos, pues ya el 40% ya es algo de cantidad, pero pueden comentar lo siguiente a través de un recurso de inconformidad, porque el código fiscal y la del seguro social señala que las multas van a ser procedentes cuando el instituto o la autoridad notifique la omisión si yo antes de haber sido notificado que fue el 18 yo cubrí mi pago aunque haya sido de manera tarde después del 17 que corresponde conforme a la ley pero no me habían notificado esa omisión aquí no aplica multa porque no hay un requerimiento o un aviso respecto a que no pagué la cuota antes de que yo hubiera pagado la cuota el pago que yo hice fue espontáneo porque no hubo un requerimiento o una notificación previa si yo lo hubiera pagado después de que me notificaron ahí ya es extemporáneo ya lo pagué porque el instituto o la autoridad ejerció su facultad arreglada de irme a cobrar no obstante ello aquí en materia de litigio y de argumentos que hacemos valer es yo lo pagué tarde sí pero antes de pagarlo no me habías notificado por lo tanto es espontáneo no extemporáneo y no aplica multa y es más menos el tecnicismo jurídico que utilizamos para anular las multas que se imponen ahora bien todo aquello que tenga que haber con una inscripción retroactiva un reconocimiento que se puede dar en materia laboral son casos aislados pero sucede que en materia laboral a mí me demandan y resulta que hay un reconocimiento del juicio laboral de que el trabajador ingresó conmigo a trabajar desde el 2010 y estamos en 2024 y yo lo di de alta en el 2020 bueno aquí ya hay un reconocimiento en materia laboral de la relación laboral desde hace más de 10 15 años y pueden legalmente ya hay casos en concreto y hay criterios de la corte que incluso si falleció el trabajador la persona beneficiada puede solicitarle al instituto que se le realice la incorporación retroactiva de esa persona sometiendo o imponiendo más bien al patrón el pago de esas cuotas que no se pagaron entonces son temas que a final de cuentas de lo laboral nos van a brincar a la seguridad social y todo aquello que implique quedar de alta de manera retroactiva el instituto le puede imponer eso a los patrones bien seguimos entonces sí o sí tiene que ser un acto definitivo y ese acto definitivo se traduce más o menos en que es la última resolución de la autoridad me debes tanto te impongo esta multa atendí al trabajador esto es lo que yo gasté eso podemos considerar que son actos definitivos la última decisión de la autoridad la cual no va a poder ser modificada si no es mediante una orden de un tribunal o de un juez o del consejo técnico o a través de un juicio de lesividad que pudiera promover el instituto si hay algo que benefició los actos de autoridades recordemos que en materia fiscal conforme lo marca el código fiscal se presumen legales salvo prueba en contrario mientras nosotros no acudamos ante sede administrativa con un recurso de inconformidad como es el del IMSS mientras no acudamos a juicio de nulidad o a un amparo el acto de autoridad es legal tan así que aunque yo esté litigando el asunto y lo suba al RIN en sede administrativa en juicio de nulidad la autoridad va a ir a requerirme de pago y va a seguir con el proceso mientras yo no garantice o mientras yo no tenga esa suspensión del acto va a seguir buscando cómo cobrar y si ya en su momento se determina en cierta instancia que el acto si fue ilegal porque fue en contra de la ley pues ya el efecto será de será cancelar ese embargo pero mientras tanto por esa presunción de legalidad que tienen los actos de las autoridades fiscales y estatales también va a seguir el proceso por eso la importancia de considerar si presento un recurso de inconformidad porque me va a dar tiempo para tener esa liquidez y poder solventar unos compromisos y luego convenir o me voy directamente al tribunal fiscal que sé que al final de cuentas voy a tener que garantizar con algunos de los bienes que señala el propio código fiscal bien la siguiente entonces a manera de resumen aquí podemos apreciar de manera pronta cuáles son los actos con los cuales yo puedo irme a un recurso de inconformidad la cédula de determinación la determinación de una visita domiciliaria de gabinete cuando ya me dicen me debes tanto y tienes tanto tiempo para pagarme esa no la de la última acta final las autoridades tienen 12 meses para concluir una auditoría a los 12 antes de los 12 meses tienen que levantar el cierre de esa auditoría que es el acta final a partir de que levantan esa acta final tienen hasta 6 meses para determinar en cantidad líquida esa omisión que ellas que ellos o ellas detectaron ese es el acto que yo voy a poder ir a recurrir a impugnar embargo de bienes muebles e inmuebles cuántas veces no nos enteramos que nos llega a un documento donde nos están informando que acaban de inmovilizar las cuentas bancarias del contribuyente o en este caso del patrón aquí ya hay un criterio respecto a que podemos irnos incluso a juicio en nulidad manifestando la inmovilización de las cuentas bancarias el tribunal federal de justicia administrativa es competente para ello aunque todavía podemos plantearlo en amparo indirecto porque al final de cuentas nuestra constitución nos señala que nadie puede ser molestado en su posesión y en sus personas simplemente una orden emitida por un juez competente que funde y motive entonces todavía podemos irnos al juicio de amparo indirecto dentro de los 15 días a partir de que tenemos conocimiento la rectificación de prima de riesgo cada año las empresas están obligadas a rectificar la prima de riesgo la prima de riesgo se traduce en la sinistralidad que yo tengo como 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 negocio como como patrón una persona que tiene un negocio de venta de pasteles no tiene el mismo riesgo de que sus trabajadores se accidenten como una empresa que se dedica a la construcción por lo tanto a manera de que haya una igualdad en el tema de las aportaciones en el INSS le va a determinar una mayor prima de riesgo una clase mayor al que tenga mayor riesgo de accidentes con sus trabajadores que al que tenga una menor sinistralidad porque el que tiene más riesgo de que se le accidente pues va a tener más necesidad de ir al instituto a atenderse entonces dice el INSS pues ahí se le cobro más entonces la prima de riesgo es esa cuestión en febrero de cada año las empresas tienen que determinarse y esto es prácticamente que tienen que informar cuántos riesgos de trabajo tuvieron en su empresa cuántos accidentes y si no hay nada pues siguen a la misma prima de riesgo y siguen pagando bajo el mismo factor son factores que se manejan aquí en términos de la ley del seguro social el capital constitutivo que era lo que les comentaba las multas la pensión aquí hay casos donde el recurso de inconformidad no es nada más para el patrón es también para los trabajadores los beneficiarios si fallece por ejemplo nuestro cónyuge y resulta que estaba afiliada al INSS y no había hijos o si había hijos podemos comparecer a través de un proceso legal en la junta de bueno ahora ya no es junta de conciliación antes era junta de conciliación ahora es el centro de justicia federal porque es materia federal a que nos reconozcan como beneficiarios si el instituto en digamos en los trámites no nos reconoce a pesar de que acompañamos un acta de matrimonio a pesar de que le acompañamos este vínculo que tuvimos con el de cuyos o con la de cuyos la que falleció durante cinco años que se traduce en un concubinato pues tendríamos que irnos a un juicio ante el centro de justicia laboral para que ellos reconozcan como beneficiarios ya que nos reconozcan como beneficiarios tenemos que pedirle nuevamente al instituto y si el instituto nos niega diciéndonos que hay otra persona que goza de la pensión pues tendremos que irnos a un recurso de inconformidad a inconformarnos precisamente hace dos tres semanas salió una tesis donde se señala que si una mujer acudió a reclamar una pensión y luego aparece otra mujer que es la la cónyuge con la que estaba casada el trabajador que falleció y el matrimonio estaba vigente ya no les pueden aplicar que a ella es a la que le van al derecho a la pensión y a la concubina no ya por esta cuestión de igualdad y de reconocimiento de derechos se les debe dar en partes proporcionales es un precedente literalmente nuevo antes se aparecía la cónyuge se aparecía quien estaba casada con el que falleció y la concubina ya estaba gozando de la pensión se la quitaban a la concubina por un tema de que marca la ley del seguro social de digamos de derecho de primero en tiempo primero en derecho algo más o menos así pero ya ahorita por esta cuestión de buscar el reconocimiento de cada una de las personas sobre todo porque la corte ya ha emitido criterios respecto a que el concubinato y el matrimonio prácticamente es lo mismo lo único que los distingue es el documento que se llama acta de matrimonio bien entonces más o menos estos son los actos que podemos recurrir ante el instituto de los cuales podemos hacer valer un derecho la siguiente bien este es por ejemplo una resolución donde se está revocando la pensión porque compareció una persona que dijo que estaba casada con el de cuyos luego resultó que ya estaba divorciada y la concubina acompañó las constancias del juicio donde estaba divorciada nada más que nunca se hizo la anotación del registro civil y el instituto le reconoció a la concubina el derecho y lo hizo a través de un recurso de inconformidad seguimos bien este es un ejemplo de la cédula de liquidación quienes son contadores es muy conocido este tipo de documento donde prácticamente nos dicen este es el número de crédito fiscal esta es la multa tanto lo que debiste haber pagado según los registros que tengo de tus trabajadores tanto es el 40% recargos y actualizaciones tanto me tienes que pagar y tienes 15 días para pagarlo siguiente bien esto así se integra más o menos una liquidación de capital constitutivo la autoridad está obligada a desglosar cuánto gastó y por qué conceptos gastó con la persona que señalan que es el trabajador medicina familiar consultas especiales hospitalización medicamentos todo eso tiene que estar desglosado para que esté más ajustado a derecho siguiente este es un ejemplo de una rectificación de prima de riesgo hay un factoraje hay toda una fórmula que tiene que llevarse a cabo para que tenga un sustento legal y cumpla con la fundamentación y motivación pero les comento de esta manera para que tengan esa apreciación del documento de recuperación de prima de riesgo siguiente es importante precisar desde este momento que todos los documentos que los notifican tienen un término para hacer valer un derecho por eso es importante que cuando en su momento les lleguen sobre todo los contadores quienes son el frente de los empresarios cuando llega alguna información consideren que hay tiempos para hacer valer el derecho luego pasa el tiempo y ya aunque queramos ya no vamos a poder hacer valer algún medio de defensa el siguiente siguiente bien estas son las generalidades del recurso de inconformidad es un medio de defensa se presenta ante el consejo consultivo delegacional consejo técnico en el instituto suspende el procedimiento de pago me llegó una cédula de notificación porque dejé de pagar mi cuota son 300 mil pesos tengo nada más para pagar la nómina tengo para la materia prima para seguir produciendo me dijeron que en 15 días van a regresar a embargarme eso me afecta que hago pueden acudir a convenir a formalizar un convenio pero una de las opciones es presenten el recurso de inconformidad porque en términos del artículo 144 del código fiscal suspende el procedimiento de requerimiento de pago lo que se traduce en que a partir de que yo lo presento y hasta que resuelva el IMSS que puede tardar 6 meses hasta un año no me van a poder requerir de pago bien tenemos 15 días para presentar el recurso de inconformidad a partir de que los notifican y una vez que se resuelve el recurso de inconformidad yo todavía puedo irme al tribunal fiscal y puedo ampliar mis argumentos no mis pruebas pero mis argumentos siguiente bien esto es lo que les comentaba respecto a la suspensión del procedimiento de ejecución que llamamos coloquialmente el PAE en materia aduanera es el PAMA el PAMA en cuanto a la cuestión de revisar la mercancía pero recordemos que dentro del PAMA hay un momento en que de manera precautoria retienen la mercancía aquí en materia de seguridad social y fiscal el juicio o el proceso más bien dicho del procedimiento administrativo de ejecución se lleva paralelo a todo el recurso de inconformidad del juicio de nulidad y va a atender a que se va a ir a requerir de pago se va a embargar se va a señalar bienes se va a rematar y se va a adjudicar el instituto por eso la importancia de buscar suspender este proceso lo siguiente 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 y en que debe de contener que debe contener el recurso de inconformidad estos son las fracciones o los puntos que debe de contener es en el artículo cuarto y en la siguiente dispositiva si me apoyan vamos a observar esta regulación las generalidades nombre firma domicilio procesal registro patronal cuál es el acto impugnado de qué me estoy quejando por qué estoy presentando el recurso de inconformidad cuándo me informaron cuándo me notificaron para saber si estamos dentro de los 15 días quién emitió el acto por lo general de la subdelegación los hechos qué pasó cuéntame un poquito de lo que pasó los agravios que se traducen en esta cuestión de qué es lo que me afecta y las pruebas las pruebas tienen que tener relación con los hechos porque el que afirma está obligado a comprobar y si yo digo que fue de esta manera yo tengo que comprobarlo y para eso utilizamos las pruebas así como se da en los juicios se da en el procedimiento del recurso de inconformidad y me refiero a que cada quien da una versión nosotros presentamos nuestra versión la autoridad presenta la suya y el que soporte la versión con pruebas prácticamente es el que anda ganando haciendo alusión a estos agravios siguiente y de esta manera lo visualizamos en un escrito el nombre al lado izquierdo son los datos que les comentaba ahorita por una cuestión digámoslo así de estilo es como yo lo estructuro el documento prácticamente la ley me dice estos son los requisitos y yo literalmente cada uno de los requisitos los agrego y en la parte de abajo le doy respuesta vaya a ese requisito y de esta manera lo hago muy práctico para que el que va a resolver pues no se complique mucho en estar checando si cumplo con los requisitos y se vaya más bien al fondo del asunto que es lo que me interesa siguiente bien de esta manera lo observamos ahora sí que más grande hay que dirigir al consejo constructivo delegacional se interpone una inconformidad se solicita la suspensión del procedimiento del embargo son los datos si uno comparece en nombre de una persona moral una sociedad mercantil hay que acompañar ese documento que me da ese poder que puede ser un poder para pleitos y cobranzas actos de administración o actos de dominio hay que señalar el domicilio donde los van a notificar respecto a este proceso no el domicilio fiscal de preferencia sino quien va a atender el proceso los autorizados los correos electrónicos los datos del registro patronal y algunos artículos si así lo queremos señalar siguiente es importante en el punto número 2 cuando manifestamos cuál es el acto impugnado aquí debemos de ser muy precisos en cuanto a señalar la fecha del documento con qué número de oficio está identificado ese documento y el monto y el concepto no agregar documento que considero que es ilegal porque eso lo vamos a hacer valer ya propiamente en el agravio siguiente los agravios y qué son los agravios es lo que me es lo que me molesta del acto que se está realizando si volvemos al ejemplo de la multa yo pagué tarde pero fue antes de que me notificaran el agravio en materia fiscal lo desarrollamos de la siguiente manera la premisa mayor la premisa menor y la conclusión que se traduce en qué dice la ley qué hizo la autoridad y por qué considero que el acto que hizo la autoridad va en contra de la ley el código fiscal me da la posibilidad de que yo pueda realizar un pago después del 17 de cada mes si no me requieren de pago si no me notifican no hay multa la autoridad me está multando porque me notificó que yo pagué tarde pero resulta que yo pagué antes de que me notificara por lo tanto el acto va en contra de la ley y por eso es ilegal ese es mi agravio más menos de esa manera los abogados que litigamos estos asuntos desarrollamos estos siloquismos jurídicos para hacerle ver al juzgador al que va a resolver que el acto que está realizando o me está notificando la autoridad va en contra de la ley siguiente las pruebas las pruebas se relacionan con los hechos decimos técnicamente los abogados tiene que ver con la litis tiene que ver con el pleito por ejemplo en el caso que les comento cuál es mi prueba idónea para acreditar que efectivamente yo pagué antes de que me notificaran pues el recibo de pago no más el recibo de pago y realizo esa confrontación con la notificación que fue después de que yo pagué para que observe el juzgador que efectivamente yo pagué antes de que me requerían de pago siguiente la firma por supuesto que lo traducimos en que es la expresión de la voluntad tiene que ser de manera autógrafa no con ceguito ni digital por lo pronto en el IMSS es de manera autógrafa siguiente bien la secuencia del recurso de inconformidad se presenta se admite pueden prevenir pueden requerir algo solicitamos la suspensión en ese mismo acto se desahogan las pruebas se cierra todo el proceso y se dicta una resolución donde los van a decir si tenemos razón o no razón si tenemos razón nos van a decretar una nulidad lisa y llano para efectos y si no tenemos razón nos van a reconocer la validez siguiente la siguiente voy a avanzar un poquito más por el tema del tiempo que debemos de agregar al recurso el documento con el que acreditamos nuestra personalidad si vamos en nombre de alguien más vamos a acompañar la resolución que estamos impugnando la notificación las pruebas y si por alguna cuestión no tenemos los documentos ahora sí que no se preocupen porque una vez ingresado el documento suspendemos suspendemos el 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 embargo y el instituto nos tiene que prevenir requerir la información entonces podemos ingresar el escrito sin esta información sí porque el instituto en términos de ley no la tiene que requerir ya si no la requieren nos da un término de cinco días que es por lo general que da y no la acompañamos y ahora sí no la tiene por no presentada siguiente ese es el fundamento para el tema de la prevención el artículo 5 del reglamento del recurso de inconformidad siguiente bien este es el documento donde el instituto el consejo consultivo de la nacional a través del jefe del departamento correspondiente nos informa si hay una prevención si le faltó algo y nos da un tiempo para cumplirlo la que sigue este es el acuerdo admisorio este es el que nos va a gustar cuando veamos que se admite la inconformidad interpuesta y donde nos van a decir que respecto a la suspensión que estamos pidiendo que proceda en términos del artículo 144 segundo párrafo del código fiscal de la federación por lo tanto mientras dure este proceso no nos pueden ir a requerir de pago ni mucho menos embargar cuentas siguiente ese es el fundamento para el tema de la suspensión del recurso siguiente esto es parte de lo que les comentaba de la suspensión adelante respecto a la información que no tenemos lista les comentaba que el instituto nos va a dar la posibilidad de que en un término de 5 días más o menos la presentemos si hay información que está ante otras dependencias ante el instituto hay previamente que ingresar la petición y si no nos contestan no nos la quieren dar la podemos utilizar el acuse para informarle al consejo consultivo que ya la pedí pero necesito que me auxilies en que nos la incorporen al proceso siguiente bien tenemos 15 días hábiles para presentar el recurso de inconformidad por eso la importancia de que cuando reciban un documento consideren que hay un término para hacer valer un derecho la que sigue siguiente siguiente hay un capítulo especial en el reglamento respecto a en qué casos es improcedente el recurso de inconformidad y entre ello es que no te afecte que hayan pasado los 15 días que ya sea motivo de otra inconformidad y este tipo de cuestiones lo que sigue siguiente bien avanzamos avanzamos la siguiente siguiente bien les comentaba que las pruebas tienen que relacionarse con los hechos con la litis en la medida en que nosotros tengamos las pruebas para acreditar lo que queremos hacerle ver al juzgador es como nosotros vamos a obtener una nulidad lisa y llana de lo contrario solamente van a ser manifestaciones y no vamos a poder obtener esa nulidad que tanto buscamos siguiente muy bien nos vamos a adelantar unas tres diapositivas más siguiente más más este es prácticamente el tecnicismo para el desahogo de las pruebas aquí va a estar la presentación para que podamos compartirla y ya en lo particular con mucho gusto aquí tengo las dudas para ir avanzando siguiente 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 muy bien avanzamos unas tres más otra más siguiente bien cuando ya llevamos todo el proceso el consejo consultivo nos va a decir si reconoce la validez del acto que es prácticamente el acto que estás impugnando si es legal no es ilegal lo sostengo y por lo tanto sigue teniendo esa validez nos va a declarar la nulidad absoluta que va a cancelar ese capital constitutivo esa multa que nosotros estamos presentando y que consideramos ilegal nos va a decir lo repongo por ejemplo en las auditorías pasa mucho que le ganamos la auditoría pero nos dice pero para el efecto de que reponga bueno es que no puedo reponer para empezar porque es una facultad discrecional y no es como que le vas a decir que me vuelva a revisar por el mismo ejercicio entonces hay muchas cuestiones que son para efectos pero que hay que todavía irnos a un amparo a un juicio de inconformidad y por lo tanto no lo estudio y sobreseo si pasaron tres meses y a mí me interesa que resuelva el instituto el consejo consultivo y no ha resuelto yo puedo acudir al tribunal federal de justicia administrativa a través de una figura legal que se llama negativa ficta y a través de esta figura legal el tribunal le va a otorgar un término al instituto para que en 30 días conteste emita la resolución y yo voy a poder ampliar mi demanda y entrar al fondo del asunto en el tribunal esto como dato porque tampoco es como que vamos a esperar a que me resuelva si les interesa que no le resuelva en cierto tiempo porque suspende el procedimiento de embargo hay que dejarlo pero si les interesa que ya resuelva hay que utilizar la negativa ficta siguiente bien avanzamos sigue siguiente siguiente avanzamos 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 es atrásito la de atrás una más ahí por lo general así nos enteramos nosotros de links cuando ya llegan con este citatorio o este mandamiento de ejecución donde en 3-4 hojas nos están diciendo que están yendo con el patrón a requerir de pago y gastos de ejecución y págame y si no te embargo por lo general siempre nos enteramos así ¿cómo sabemos qué es lo que están cobrando? les comento la siguiente depositiva los créditos fiscales están integrados por estos números que están marcados en amarillos en amarillo en esa columna tenemos créditos fiscales los primeros dos dígitos corresponde al año en que se emitió y el tercer dígito es el que nos va a decir de qué se trata del lado izquierdo yo les estoy comentando en qué consiste el tercer dígito si el tercer dígito es dos es el concepto cuota obrero patronal si es el tres es una diferencia la diferencia es que yo pagué una cuota pero dice el instituto que debía haber pagado más entonces va a generar una diferencia luego el seis es multa de retiro sesantía y vejez del bimestre el siete es el bimestre que no pagué el ocho es la multa de cuatro patronal y el nueve es el capital constivo la auditoría cuando nos llega nada más con el número de crédito tomando en cuenta esto que les estoy compartiendo que al final de cuentas ya lo aprendimos en la experiencia y ahora sí que preguntando aquí y allá hicimos nuestro resumen de los números del tercer dígito y así es como sabemos cómo leer los documentos los créditos fiscales siguiente luego vamos a observar en la siguiente la siguiente diapositiva que yo estoy marcando del lado derecho en amarillo una columna donde arriba dice INS que es incidencia esos números nos dan el estatus del crédito fiscal de lo que se debe el número cero cero es algo que se va a emitir el número cero uno y cero dos que se va a emitir también pero el treinta y treinta y uno cuando lleguen a observar cuando les da un estado de deudo de este tipo y lleguen a observar un número treinta y uno treinta es que o ya les requirieron de pago les van a requerir de pago y si observan el número catorce es que lo traen en juicio o lo traen en recurso de inconformidad y si aparece el cuarenta y tres en esa columna es que esos créditos los usaron para embargar cuentas bancarias siguiente bien entonces como podrán observar si es algo algo digamos complejo el tema del recurso de inconformidad ante el IMSS pero considero que hoy en día debemos de ser muy prácticos los abogados ya no es la cuestión de que si vemos un ring nos tenemos que subir a pelear tenemos que ver esa facilidad que debemos de darle o aportarle al empresario para que puedan seguir haciendo negocio muchos empresarios no es que no quieren pagar las cuotas al IMSS sino que muchas veces sobre todo con las actualizaciones de los salarios diarios que cada año están aumentando y más este año afecta en el tema de las aportaciones en el IMSS considerando hoy en día la obligación del REPS de estar reportando de manera cuatimestral y estarle reportando a los clientes que se les da el servicio de trabajo especializado y considerando también la opinión de cumplimiento que ya tiene el IMSS es muy importante dar la oportunidad al empresario para que pueda seguir haciendo negocio y el recurso de inconformidad es un medio de defensa que sí va a buscar una ilegalidad del acto pero también nos va a ayudar a poder tener tiempo para que los empresarios puedan reestructurarse en su tema económico y buscar la manera de cómo pagar las cuotas para que al rato no les quieran negar o revocar el REPSE el registro ante la Secretaría del Trabajo porque no están al día en el pago de sus cuotas o que el día de mañana el cliente al que le dan el trabajo especializado les quiera cancelar el contrato de prestación de servicio especializado porque no han cumplido con tener el REPSE al día y que no han cumplido con estar informando de manera cuatrimestral el tema del pago de sus cuotas y de todas las aportaciones que como patrón les corresponde aquí sí es importante considerar esto este año se aprobó en el Congreso en los diputados la cuestión de ya reactivar el buzón tributario del IMSS donde si ahorita les estoy hablando que ya vamos a que estamos presentando los recursos de inconformidad físicamente en la subdelegación ahora va a ser más o menos como pasa en el recurso de revocación en el SA vamos a hacerlo en línea ya existe por acuerdos de 2020 y 2022 del IMSS esta cuestión del uso del buzón tributario pero no tiene esa carga obligatoria legal para los patrones utilizarlo básicamente es quien desea utilizarlo díganme y la comunicación que hagamos va a ser a través del buzón tributario pero hoy en día ya está para publicarse para que se entre en vigor esta disposición y va a obligar a los patrones a utilizar la tecnología el tema digital en el tema de las cuotas sobre patronales y ya no vamos a tener al notificador del IMSS yendo al domicilio fiscal notificando todos estos documentos ya lo van a hacer en línea entonces con esto se vuelve más dinámica la cuestión de litigio la cuestión de las gestiones y sobre todo la forma en cómo ayudar al patrón a solventar todas sus responsabilidades en materia de seguridad social hemos llegado al final del truque de hoy muchas gracias por acompañarnos esto fue hagamos un truque vía zoom un evento de TLC Magazine México si te gustó esta plática no olvides compartir cada evento con tus contactos para que así continuemos esparciendo conocimiento y nos mantengamos actualizados encuentra todas nuestras pláticas a través de nuestra plataforma de educación en línea ingresando a www.tlcmagazinmexico.com.mx en la sección de cursos donde podrás verlos nuevamente sin costo si estás interesado en algún tema específico envíanos un mensaje a través de las redes sociales de TLC Magazine México y buscaremos un experto que pueda aclarar tus dudas esto fue hagamos un truque y y y y